Confusión y burlas provocó la iluminación con motivo de los festejos patrios en el Palacio Municipal de Xalaclaco, Estado de México. La fachada del recinto público fue iluminada de rojo a verde. El error por la inversión de colores se regó de inmediato en las redes sociales, donde ridiculizaron al alcalde René Reza Molina. Los comentarios no necesitaron mayor descripción. Por supuesto, esto desató de inmediato las críticas por el desempeño del alcalde Reza Molina al frente del ayuntamiento, el cual, tundieron y dijo la gente en redes, está de cabeza. De Burbana Noticias.